México, 10 millones de dólares por información que ayuda a la captura de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes el Mencho, presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Se ofrecían 5 millones de dólares por el delincuente. Hoy, Estados Unidos anunció el aumento en la recompensa, la cual se convierte en la segunda más alta, después de la que se ofrece por Rafael Caro Quintero, que es de 20 millones de dólares. El incremento fue anunciado por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA. ¿Esperan papel decisivo en última instancia? Esperamos que esta recompensa juegue un papel decisivo para traer a el Mencho a la justicia, señaló la secretaria de Estado adjunta, Kirsten Madison. Se trata de una de las recompensas más altas que ofrece el gobierno de Estados Unidos en su programa antinarcóticos, y un aumento del monto previo ofrecido por el Mencho de 6.5 millones de dólares. Estados Unidos ofreció, además, una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Eric Valencia Salazar, descrito como fundador y co-líder del CJNG. Estados Unidos sigue comprometido con nuestra alianza con México, y casos como el de Oseguera Cervantes no recuerdan la necesidad de una cooperación continua, aseveró la funcionaria. Abre línea telefónica el gobierno estadounidense también anunció la apertura de una línea telefónica especial, una dirección de correo electrónico y una cuenta de Twitter para recopilar información sobre el Mencho, de 52 años. El CNGJ es una de las cinco organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del mundo, dijo el ministro de Justicia, Jeff Sessions, en una conferencia de prensa. Según él, el cártel ingresa al menos 5 toneladas de cocaína, y 5 toneladas de metanfetaminas en Estados Unidos cada mes. Destacó que envenena y mata a los estadounidenses de todo el país, roba nuestra prosperidad y nuestra seguridad, agregó. ¿Quién es el Mencho? Nemesio Rubén Oseguera Cervantes el Mencho era policía en el municipio de Tomatlán, en el sur de Jalisco. Las autoridades mexicanas lo consideran el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, uno de los grupos de narcotráfico más poderosos del país. De acuerdo con un comunicado de prensa de abril de 2015 del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Mencho ha estado profundamente involucrado en actividades de tráfico de drogas desde inicios de los 90. En 1994 la corte estadounidense del Distrito Norte de California lo condenó a tres años de prisión por conspirar para distribuir heroína en EU. Luego de su liberación, Nemesio Oseguera regresó a México donde se desempeñó como agente de policía en Cabo Corrientes y Tomatlán, Jalisco. Sin embargo, el Mencho abandonó la policía para continuar con sus actividades de narcotráfico y unirse al Cártel del Milenio, un grupo que era aliado del Cártel de Sinaloa. Información del Universal barra F barra Notimex Información del Universal barra F barra Notimex